Hola, muy bien, estoy acá con un nuevo peluche Y este es un video nuevo Acá estoy con un... Muy bien, estoy acá con un hotel, con un amigo, un quesío Agua, si está allá Mi recarcamita como está Mi clase de espejo que voy a hacer, mi amor Un espejo y mire, 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 mire Miren Guau Miren, miren Ahí Y se cierra Con un espejo, si me pongo acá Un diarita Entonces Acá Nosotros vamos Vamos a Guardar mis juguetes y les voy a mostrar Todo lo mismo que yo voy a hacer Mejor les mostro todos mis juguetes Porque estas son videos Vídeos Y entonces acá tengo una nueva gatita, mirenla, miren Se llama Kiki Por eso tiene una coronita y todo Esta, para que sepan, se llama Sofía Esta se llama Dofi Acá con su amiga Tascabel y que es un parro Acá Mis pantuflas Mis pantuflas Es que mis pantuflas son Coño, es un secreto A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Uy, es que se me caen Vamos, 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 vamos Entonces Yo las pongo y les sigo mostrando todos mis juguetes Porque yo soy niña Estoy mandando videos, sí Miren, entonces Este es un juguete de los que yo colecciono Miren, este Y mi mamá me regaló Es un poco nuevo para Para esos galos que he pegado ¿Les muestro las alas? ¿Si dicen que sí? Ya, 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 ya Mande videos para... Mande videos o... Como suscribanse a mi canal Está bien, ya no tengo canal Si, broma, ya no tengo Pero si pueden mandar mi videos a mi Y este es un unicornio Que no sé O me miraría más chicas Y este es un cerdo Y estas son mis pantuflas nuevas Un unicornito Que sepan que no es juguete No es juguete Igual te dije Mis juguetes nuevos Estos de por acá Que están un poco tirados Pero ya los recojo Tranquilos Por acá Son un poco tirados Pero son míos Pero estas pantuflas Si son nuevas Para que sepan Esto Es Algo de Como una casita pequeña Es que Estos conejitos Ay Busco Ay que donde está la coneja Ay Estos son también de mi colección Miren, miren, miren Y esto es todo por hoy Pueden mandarme videos No lo olviden Como les dije Y no se olviden que Yo soy María Victoria Mola Mola de Roberto González González Díaz Y me pueden mandar videos Adiós Les dije Tres veces Entonces Adiós Adiós En invierno Aquí no se pierde